Mi nombre es Edgar Martínez Delgado, director del deporte aquí del Ayuntamiento. Se nos viene un gran evento aquí en la Tenencia de San Miguel, una carrera atlética. Celebramos la fiesta de San Miguel y para este gran evento vamos a organizar una carrera de atletismo donde va a haber 36 mil 900 pesos en premio. Le damos gracias al Ayuntamiento, al jefe de tenencia por llevar este gran evento y darnos todo el apoyo total. Las inscripciones están abiertas, serían de 100 pesos tanto locales y foráneos. Serían 200 playeras a los primeros 200 participantes y serían 250 medallas en todas las categorías a los primeros lugares que crucen la meta. ¿Cuántas categorías son? Sería libre, juvenil y varonil. ¿Hasta el momento cuántas personas han inscrito? Hay como unas 40 o 50 inscritos a la carrera y esperemos que en el transcurso de esta semana se vayan sumando más. ¿Cuándo cierra la inscripción? El mismo día 29 de septiembre todavía puedes, ese mismo día a las 8 y media de la mañana todavía cerrará la última hora donde se cierren las inscripciones. Invitamos a todos los marabatenses, a todas las comunidades en general y a todos los del municipio de fuera, de donde quieran venir, Marabateo los recibe con los brazos abiertos y la tenencia de San Miguel. Música 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 Música